Vamos a iniciar Patricia, soy de Wittier Erika, soy de Sanyu En Londres, Tenech Hill Bacon, no wonder if it's for sale Es como una calabaza dulce No, no wonder if it's better Bail Y a ver De pensar que es un larva No Sachi Hay que tomar mezcal Miren como terminan Bien chicas, pues bueno, un gusto haber estado con ustedes Se portan mal Toman mucho mezcal Gracias Chau 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 Chau